Acá estamos felices en nuestro local propio, que realmente quedó muy lindo, muy cómodo. Así que bueno, los vamos a presentar. Vamos a presentar cosas nuevas de esta nueva temporada que están llegando continuamente. Y esperamos que nos vengan a visitar o que vengan a conocer simplemente el local. ¿Esta es la primera semana que están aquí en este local? Sí, a partir del sábado pasado, así que estamos nuevita, flamante, todavía acomodando algunas cosas. Entre los productos que pueden encontrar aquí, Patricia, bueno, como siempre les resaltamos que la lencería es el Fuerte de Frida y está ingresando todo lo nuevo. Sí, así es. El Fuerte de Frida es la lencería, como habíamos contado en la última nota, que están llegando cosas muy lindas, en talles especiales, en colores. El verano se viene con color, ahí ya seguramente después harás unas tomas en la vidriera, de que ya en algunos casos estamos desterrando la lencería del nude y del blanco, que bueno, son caballitos de batalla, pero realmente el color se viene con todo también en la lencería. Bueno, y también trabajando todo lo que es pijamas, camisones y demás artículos, vemos también remeras de diseño muy lindas, exclusivas, que también trabajan aquí en Frida. Sí, por supuesto. Aparte de la lencería, todo lo que eso abarca, camisones, pijamas, eso está todo recién llegado de la marca Noralé, así que pasen a verlo porque con unos diseños muy lindos, muy cómodos y con colores muy para la temporada de primavera-verano. Y después, por supuesto, hay una línea de remeras, de vestidos largos, vestidos cortos, que como dije antes, semana a semana se van renovando, van llegando con colores, muy lindos colores. Así que bueno, estamos en camino. Bueno, y en cuanto a lo que es la temporada pasada, sabemos que mañana comienza un gran acto solidario que está organizando Frida junto a la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, porque la idea es vender a precios locos, como decíamos la semana pasada, artículos que han quedado de temporadas anteriores que realmente son excelentes, lo que varía por ahí es el color, el color de moda de la temporada pasada. Este es por eso que invitamos a que se acerquen porque, bueno, estarán ayudando a una institución muy importante de nuestra ciudad. Sí, así es. La verdad es que estamos también muy motivadas con eso, muy contentas. Ya la gente nos está preguntando. Lo estamos terminando de armar porque realmente hace 10 días que lo único que hacemos es trasladar cosas, mudanzas y demás. Pero bueno, recordamos que la cruzada solidaria va a ser en el local de San Martín y Leritier, que creo que es una buena forma de darle un broche de oro a esa temporada que tanto a ese local que tanto nos ha dado. Y bueno, le buscamos la forma en este acto solidario. Y realmente los precios locos es verdad. Y las cosas son una belleza. Hay cosas muy lindas. Hay de todo, de todo un poco, digamos, por ahí no vamos a conseguir del mismo el talle 1, 2, 3, 4. Por ahí está el 1, el 5. Y eso hace que la prenda se abarate muchísimo. Y realmente que están a menos del costo. ¿Por qué? Porque la idea es que vayan y compren. Y compren mucho. Porque de lo que compren, el 50% va a ser destinado a la fundación. Bueno, esta cruzada solidaria, Marilés, estará llevando adelante a partir de mañana. ¿Hasta qué día y en qué horarios estará abierto el local como para que la gente pueda acercarse? Bueno, los días es jueves, viernes y sábado, obviamente todo el día y en el horario comercial. Bueno, entonces invitamos a todos los sancarlinos que se acerquen tanto al nuevo local de Frida para ver todo lo nuevo y lo bonito que ha quedado aquí en Belgrano al 1047. Pero también los invitamos a participar de este gran acto que están organizando, esta cruzada solidaria para la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, en el antiguo local comercial ubicado en la esquina del Eritier y San Martín, que estará llevándose adelante el jueves, viernes y sábado. Así es, Rocío. A partir de mañana a las 9, ahí estaremos. Quiero también destacar... Quiero estar presionando los dos locales simultáneamente. Es decir, los dos locales van a estar... Nosotros nos vamos a dividir como podemos, pero sí, los dos. O sea, una cosa no implica la otra, digamos. Y otra cosa es que, bueno, por ahí como en el local de San Martín y Leritier, quizás haya más gente de la habitual por el tema de la propuesta, vamos a respetar el tema de los protocolos, cómo corresponde, digamos, el uso del barbijo y demás. Y como es un local grande, vamos a permitir el ingreso de tres personas, que es lo que realmente nos aseguraría el mantenimiento de la distancia social, que es lo que corresponde por estos días. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en esta nueva etapa. Bueno, gracias a vos que te acercaste hasta acá y esperamos a todos, tanto sea en Belgrano como en Juan M. Leritier. Bueno, gracias a vosotros.